Hijo, solo estamos uno creo Entonces vamos a aventarle otro poco de este rayo Me está atacando Uy mamá Uy mamá Espera Samas, es una broma amigos, es una broma, es una broma ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor Soy Enash97 y bueno, lo prometido es deuda Un poco más de variedad en el canal Y en esta ocasión he decidido traer un poco de mi viejo vicio Ya que tiene bastante tiempo que no le dedico sus horas a este juego Y es nada más y nada menos que Dragon Ball Xenoverse 2 Oh sí, después de todo, Dragon Ball ha sido parte de mi infancia Como dirán algunos, y sí, yo sé que otros dirán Ay, tu infancia no solo fue ver televisión Pues sí, pero pues ustedes me entienden, ¿no? En fin, ¿qué les traigo el día de hoy? Bueno, me he enterado que hay un evento De hecho ahí pueden ver arriba Lo que viene a ser para una misión de Ray Que sencillamente dije ¿Por qué no traerla al canal? Después de todo este tipo de combates son bastante llamativos Ya que los personajes que salen aquí están súper exageradamente chetados Vamos a ver quién es Vamos a ver, conectando, conectando Más conectando Sí, sí, a huevo, a huevo A ver, es Zamasu fusionado Pueden darse cuenta que el personaje ya es nivel 84 La dificultad es desconocida Obviamente pues no nos van a dar nada Pero sí, reunimos bastante daño al personaje Nos irán dando bastantes premios Que son muy, muy, muy buenos La verdad, son únicos Yo me perdí de estos premios Así que pues por eso que voy a hacer el evento Y qué mejor que traerlo al canal Así que bueno, vamos a ver A partida rápida Vamos a ver si encuentra algo Ya que últimamente con mi internet Luego no quiere encontrar nada Se pone medio princesa Entonces pues nada Aquí esperando, esperando ¿Cómo que no? También cabe aclarar que bueno El sorteo de la cuenta chetada No es que esté recibiendo un apoyo Un apoyo muy considerable La verdad sí me ha decepcionado un poco El poco interés que le ha dado la comunidad O bueno, mi gente A lo que viene a ser el sorteo Entonces pues no sé Supongo que tendré que incluso adelantar Lo que viene a ser los resultados Tres días después Yo creo que voy a tener que hacer un corte De aquí que encuentre una sala Porque pues esto está tardando demasiado En unos momentos reanudo Lo que viene a ser la grabación Y bueno, ya estamos aquí finalmente Tuve que crear una sala yo Porque pues simplemente no me unía a otras Este, nos hace falta un jugador Creo que solo somos cinco o cuatro No me acuerdo Ya no sé contar Pero bueno, solo tenemos Una en un jugador máquina Y bueno, los demás somos humanos Esperemos todo salga bien Aquí viene el enemigo Samas Cabe aclarar que yo La primera vez que hice La misión DLC de este personaje Este, mi control terminó perdiendo un botón Por la intensidad del combate Entonces bueno Vamos a aplicar esto Y aplicamos esto Para un poco de soporte Y ahora vamos a Spamear ataques Y esperemos podamos sobrevivir Porque obviamente no le vamos a bajar esa vida Son dos millones O sea Una exageración Ahí le aventaron No sé Una supernova Creo es Obviamente Para los que se preguntan Oye, ¿por qué no vas Y lo atacas de frente? Creadme que no es la mejor opción Este Esta clase de enemigos Te revientan en uno o dos golpes Aquí pueden darse cuenta Que ya Ay, mamá Están medio chetadillos Uy, uy Mejor es escapar En estos casos Aquí pueden darse cuenta Ya la cantidad De vida que me ha bajado No me deja de enfocar Por eso tengo que huir A lo cobarde Usamos una cápsula Uy, y se fue alguien Y no me deja de spamear Este chiquita Ahí está Activamos nuestra almaceta Y al fin que Ok Todo mi equipo está valiendo Uy, mamá Uy, uy Ok No me esperaba ese agarre Veamos Qué tal le va a la gente Aquí tenemos La cámara del jugador 2 Aquí Samas Uy, uy Se acaba de reventar A los otros jugadores Creo que esto va para largo Ahí va el Samas otra vez Aquí estos sujetos No sé por qué no son muy buenos Sé que es la máquina Pero pues tampoco es pretexto Para que se queden quietos Pueden darse cuenta Que también tiene súper madura O sea que Sin importar Qué tantos golpes Ustedes le den Pues no No van a afectar A este objeto No lo van a Hacer que se muestre Adolorido O algo por el estilo Ok Aquí ya alguien me revivió Gracias máquina Majin Buu Azulita Ama azulita Aquí ya usaron Su explosión de límite Cabe aclarar Que bueno Si uno del equipo La usa Los demás ya no podemos Utilizarla Entonces ocupamos El Super Vegeta Y ocupamos la pose De peleaje Para activar El alma Z1 Que nos irá Regenerando salud A todo el equipo Vamos a revivir Este sujeto Se revivió rápido Ok Vamos a spamearle El disco destructor O Key en San Como le gusten decir Y ahora vamos a Spamearle El rayo de Freezer Este tipo Está poniendo un campo Para sanar Al equipo Solo estamos Uno creo Entonces vamos a aventar Otro poco de este rayo Está atacando Uy mamá Uy mamá Espera Zamas Es una broma Amigos Es una broma Es una broma Bueno vamos a ver Que está haciendo Nuestro jugador 2 La teletransportación Ah wow Se teletransportó Cerca del campo Genial Esta Majin Buu La adoro No me deja de revivir La quiero No Pero no me la maten Te regreso al favor Majin Buu No 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 Espérate No es que bueno Estas misiones Si son Todo un caos Pueden darse cuenta Como ese aloca El Zamas Me hubiera traído Una cápsula De semillas de ermitaño Pero se me olvidó Ok Mira Yo dije El Zamas fue a pegarme otra vez Pero no Fue a pegarle A unos de sus Compañeritos Ahí pueden darse cuenta Que ese avatar Tiene La habilidad especial De Zamas fusionado A lo mejor Me quito de aquí Activamos esto Voy a ver Si puedo transformarme En Super Vegeta 2 Para activar el alma Z Otra vez Ok Ahí está Vamos a spamearle Esto Vamos a ver Si podemos revivir A un compañero Ahí estaba La Majin Buu Que es bien amable Y siempre me revive La Majin Buu Vamos a escapearle Spamearle Otros Kienzan Vamos a spamearle Un disparo perfecto Que de perfecto No tiene nada ¿Verdad? Me la esquivo otra vez Es Spamearle esto Que miren Ese ya le hice un agarre Y ya lo reventó Vamos a spamearle Otra vez Esto Ya se le está acabando La resistencia Al Zamas Pueden darse cuenta Pero Son así como que le vale No 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 Otra vez Vamos a guiarlo Aquí a la espera A la espera A la espera No Ah Bueno Igual ya ganamos Ya 5 4 3 2 1 0 Ganamos Y yo ahí Haciendo la meme Todo mimido Mimidamente Despejado Ok Ok Ni en el tercer lugar Que tristeza Y una de genial Bueno Podría ser Peor Ok Bueno Pues simple y sencillamente Es esto Tienes que estar Haciendo daño al enemigo Para que poco a poco Generes una puntuación Y de esa manera Pues puedas Obtener algunos premios Que creo que El premio más básico Que están dando Es una peluca De Zamasu fusionado Ya cuando obtienes Una mayor cantidad De puntos Te van a dar Lo que viene a ser El traje Pero bueno Pues yo seguiré aquí Farmeando Lo que viene a ser Pues uno que otro Punto de experiencia Puntos de experiencia Mejor dicho Ya que En Red Dead Redemption Yo ya me He hartado un poco Ya que no hay Mucha variedad De contenido por ahora Esperemos a futuro Pues ya puedan meter Algo que valga la pena Al menos Unos mejores Bonificaciones Descuentos Que se yo Y pues nada Espero que te haya gustado Este pequeño video De ser así No olvides dejar Tu pulgar arriba Una suscripción Y si te ha gustado El contenido De Dragon Ball Xenoverse 2 Pues dímelo En la sección De comentarios Para que si yo pueda Seguir subiendo Este tipo de contenido Así que sin más Nos vemos en el próximo Salud En el próximo Salud En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!